hola chicos qué tal cómo están hace tiempo no habíamos hecho vídeo y perdimos un vídeo que habíamos subido pero bueno hace tiempo nacemos vídeos pero ya vamos a comenzar desde hoy a hacer otra vez nuestros vídeos no vaya no encuentro fallas en su lógica y hemos hecho porque estamos haciendo algunas otras cositas acá está flavio pelachito pero la chito ya se cree jay balby y bueno chicos como hoy es la fiesta de sanfán en nuestra selva en nuestro riquitos y en toda la selva del perú tarapoto pucar va saludo por allá no hemos tenido una mejor idea de irnos a nuestro mercadito lobatón cierto son las 9 de la mañana nos acabamos de levantar de dormir mentira nos acabamos hace una hora 10 y 12 hace una hora nos levantamos de dormir y ahora nos vamos a alistarnos para irnos a comer nuestros juanes porque la caserita dice que amaneció haciendo el rico juan así que chicos acompáñenos a comer nuestros panes por el día de san juan claro que sí y bueno mejor que procede cuéntanos y bueno chicos estamos bajando ya estamos aquí en el ascensor ya nos arreglamos nos pusimos muy rejísimos para irnos a comer nuestros juanes son porque así vamos a vivir la fiesta de san juan en lima así que todo el mundo que me estás viendo déjame tu like este vídeo continúa vamos y para ir a comer nuestros juanes elegimos este outfit bueno chicas estamos en el semáforo estamos en la calle cannevaro chicos con pep y cuarta estamos yendo caminando porque como nos queda cerca de la casa nos toma como 10 minutos pero bueno ya vamos a cruzar la pista y vamos a seguir así que vamos después de tiempo vamos a probar un juanecitos no cierto amor sí claro sí 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 Gracias por ver el video. Muy bueno chicos, ya llegamos, estamos aquí en el Mercadito de Lobatón. Y vamos a llegar a nuestra caserita donde nos venden los ricos Juanes. Así que vamos chicos, nos encontramos acá y está a full. Así que tenemos que hacer colita y esperar la comidita. Así que vamos a la cola. Acá está el restaurante de cacho, hay chambo, hay chorizo, hay Juanes de gallina, Juanes de polio, patacho con cecina, patacho con cecina y chorizo, patacones con cecina, entre otros más, palometas y más. Están vienen todos los charapitas a comer tu Juanecito por el día de San Juan. Hasta también tenemos Juanes colgados chicos, miren. Están los Juanes ya re secos. Así que a esperar, sillita chicos. Nos falta una, nos falta una chicos. Nos falta una que está empezando a terminar ya. Y acá nosotros esperando. Vamos a probar el rico Juanecito. Oh, fresco, ¿cierto? Claro, siempre venimos y preguntamos si está fresquita porque a nosotros nos gusta fresquita. Juanes que no esté... Porque el Juane es dura, o sea, hasta una semana dura un Juane. Pero a mí me gusta más fresquito, más reciente. Sus patacones, su agisita. Así que vamos a ver cómo le sirve este cacho. Y cariño, ¿qué estás comiendo? Chicos, estamos comiendo una empanadita de cecina demasiado rica. Ahorita viene su ají y su patacóncito para poder comer y el Juanecito que hemos pedido. Riquísimo. Bueno chicos, ya llegó el rico Juane por nuestra fiesta de San Juan en la Seca. Uy, uy, claro que sí. Nosotros nos venimos a dar nuestros gustitos. Acá están todas las ceñas comiendo riquísimos. Acá me pedí yo un refresquito de maracuyá. Flavio, un refresquito acá de camo camo. Hice un rica empanadita. Así que a comer chicos, como se dice. ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Bueno chicos, ya terminamos de comer, estuvo riquísimo Acá estamos llevando un poquito de sobrón para las niñas para mezclar el coco con croquetas y también puedan disfrutar del rico pane por el día de esta aquí nos salió porque comimos también 12 empanadas compramos un chifre para llevar y un refresco de más un refresco de más, acá está todo 58 soles pero cómodo, así que le pido a venir al restaurante Tecal así que terminamos y vamos miren que Flavio ya está llenito, miren el look que le hizo a Flavio en su cabecita el corde y la pintura claro que sí chicos el juan estuvo muy rico, solamente que subió su precio por el día de San Juan claro, está a 28 soles pero subió a 32 soles pero bueno, es por la fiesta de San Juan así que hermano, espero que este video les haya podido gustar comiendo su juanecito en el mercado LOBATON hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!